Si tú no vuelves Mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Y escucharé por así Algún latido le queda a esta tierra Que era tan seria cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí y no ves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré No sé lo que haré No sé lo que haré Si tú no vuelves No habrá esperanza ni habrá nada Caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo yo Ya que era tan seria cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Y mi amor, amor, amor Y mi amor, amor Estoy aquí y no ves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré Y cada noche vendrá una estrella Y cada noche vendrá una estrella Y cada noche vendrá una estrella Que te cuente cómo estoy Y no hay No sé lo que haré Y mi amor, amor, amor Estoy aquí y no ves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré No se lo quiera, no se lo quiera Si no vuelves, no habrá vida Y no se lo quiera, no se lo quiera Si no vuelves, no habrá vida No se lo quiera No se lo quiere, no se lo quiere Si no vuelvas a la vida, no se lo quiere No se lo quiere, no se lo quiere